Luego de desarrollar las matrices de rigidez para el elemento resorte vamos a ver otras matrices de rigidez. No vamos a hacer todo el análisis que desarrollamos para el elemento resorte, pero vamos a ver en términos generales que otros elementos lineales podemos aplicar. Por ejemplo tenemos el elemento sercha o elemento barra. El elemento sercha es un elemento lineal que me representa un objeto también por medio de dos nodos, un nodo 1 y un nodo 2. El elemento entonces que estamos analizando sería nuestro elemento 1. Esos dos nodos se encuentran ubicados a una distancia L que está conocida y ellos están orientados a lo largo de un eje longitudinal X. Es importante tener en cuenta que en este tipo de elementos van a entrar otros parámetros adicionales que me van a permitir hacer un análisis mucho más completo. Por ejemplo, uno de los valores que podemos analizar es A, que no es otra cosa que el área de la sección transversal del elemento. Y el otro elemento va a ser E, que va a ser referencia al módulo de John del material del cual está hecho el elemento. Entonces, bajo esta misma premisa, lo que vamos a tener acá en los extremos del elemento son fuerzas, unas fuerzas F1X y F2X actuando en los extremos, que me van a generar entonces desplazamientos del punto 1 o del nodo 1, que vamos a llamar U1X y desplazamientos del nodo 2 que vamos a llamar U2X. Con esa configuración entonces podemos escribir las ecuaciones del sistema y las ecuaciones van a ser de este tipo. Vamos a tener un vector de fuerzas F1X, F2X, o sea las dos fuerzas actuando en cada uno de los nodos, un coeficiente A, o sea el área por el módulo de John, sobre la longitud, que me va a multiplicar a una matriz, que va a tener estos parámetros 1, menos 1, menos 1 y 1. Y ellos van a multiplicar al vector de desplazamientos, U1X, U2X. Entonces como vemos tenemos la misma configuración que teníamos anteriormente, un vector que me describe las fuerzas, un vector que me describe los desplazamientos, y un sistema matricial que conecta a esos dos elementos. Entonces esta que tenemos acá sería nuestra matriz de rigidez K del elemento barra. Es importante también tener en cuenta las suposiciones que este tipo de elementos tiene. Las suposiciones son, primero que todo, es un elemento que no soporta fuerzas de cortante. Lo que quiere decir que F1 en la dirección Y va a ser cero, y F2 en la dirección Y también va a ser cero. Tampoco soporta momentos de flexión. No soporta momentos de flexión. Ese va a ser un elemento que vamos a tratar más adelante. Entonces, M1, o los momentos que se apliquen en el nodo 1 van a ser igual a cero, y los momentos que se apliquen en el nodo 2 también van a ser iguales a cero. El tercero no soporta desplazamientos transversales. El cuarto suposición es que nos va a aplicar la ley de Hooke. Y esto es que esencialmente Sigma X, o los esfuerzos normales en X, es el producto del módulo de Young por la deformación. Y por último, no soporta cargas intermedias, sino únicamente cargas aplicadas en los nodos. Entonces, este sería como el elemento básico del tipo sercha o del tipo barra. Una de las cosas importantes es que no todos los elementos que están, o con los que vamos a resolver un problema, van a estar orientados en la dirección de X. Los elementos pueden estar orientados en el plano, en cualquier dirección. Entonces, vamos a hacer ahora una transformación de vectores bidimensionales, para que podamos resolver problemas mucho más complejos. Entonces, vamos a partir esencialmente de dos sistemas de coordenadas. Las coordenadas globales. Un sistema XY. Y cada uno de los elementos va a tener un sistema de coordenadas locales. X' Y'. Para diferenciar el de cada uno de ellos, muchas veces lo que se hace es, se identifica como X1, Y1. Y estamos haciendo referencia a que es el sistema de coordenadas locales para el elemento 1. Un elemento X2, Y2. Sería mi sistema de coordenadas locales para un elemento 2, y así sucesivamente. Entonces, partiendo de eso, vamos a tomar un sistema de coordenadas globales. Por comodidad, vamos a tomarlo orientado vertical y horizontal. Estos son los sistemas XY. Y, y en una posición orientada a un cierto ángulo. Vamos a tener el sistema X' Y'. Parámetros a tener en cuenta. Esto va a estar orientado a un ángulo que va a ser positivo, tomado con el sentido antihorario. Entonces, ese ángulo θ va en esta dirección. Y vamos a tener unos vectores unitarios en cada uno de los sistemas. Vamos a pintar este vector unitario. Entonces, acá vamos a tener un vector unitario Y. Y un vector unitario J. Este otro elemento, o este otro sistema de coordenadas, también va a tener unos vectores unitarios. Entonces, vamos a tener acá un vector unitario Y'. Y un vector unitario J'. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un vector de desplazamiento, un vector cualquiera. Digamos, este vector que está orientado en esta posición, un vector D. Ese vector se puede expresar en cualquiera de los dos sistemas de coordenadas que tenemos allí. Bien, pueda ser, bien sea en el sistema global o en el sistema local. Entonces, en cualquiera de los dos casos, podemos decir que este vector D es una cierta componente U1 multiplicada por el vector unitario Y. Más una componente B1 multiplicada por el vector unitario J. Eso es el caso que estamos expresándolo sobre el sistema coordenado XY. Pero también lo podríamos haber expresado en el sistema coordenado X' Y'. Y en este caso vamos a tener un desplazamiento U1' multiplicado por el vector unitario I' más un desplazamiento B multiplicado por el vector unitario. Aquí podemos hacer además una descomposición adicional. Y es, tenemos, vamos a copiar este sistema de acá. Para que veamos algo interesante. Eliminemos algunos de los elementos que no vamos a utilizar por el momento. Por ejemplo, este vector de acá no lo vamos a utilizar. Y no vamos a utilizar, bueno, estos otros sí. Entonces, miren que, si tomamos el vector unitario I, lo podemos expresar como una suma. ¿Una suma de quién? De un primer vector a lo largo del eje X', ese vector lo vamos a llamar el vector A. Y una componente perpendicular, que vamos a llamar el vector B. Entonces, el vector I', perdón, el vector unitario I, se puede expresar como la suma del vector A más el vector B. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir entonces, que la magnitud de A es la magnitud del vector unitario I por el coseno de el ángulo θ que forman los dos. Sin embargo, sabemos que, como es un vector unitario I, la magnitud de I es uno. Y entonces, A no va a ser otra cosa, o la magnitud de A no va a ser otra cosa que el coseno de θ. De la misma manera, vamos a llegar a que B tiene la magnitud del seno de θ. Y sabemos también que A está en la dirección de I', y B está en la dirección de J'. Teniéndose en cuenta, entonces podemos expresar ahora A. como la magnitud de A, multiplicada por I', y esto no es otra cosa que coseno de θ por I'. Y B lo podemos expresar como la magnitud de B en la dirección de J'. Y esto es el seno de θ, J'. Sin embargo, nos damos cuenta que, a pesar de que está en la misma dirección, B está en el sentido contrario. Entonces, cuando queramos expresar a I, como la suma de A más B, tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que es I' seno de θ, perdón, coseno de θ. I' coseno de θ, más a menos J' seno de θ. Y de un modo similar, podemos expresar a J. Haciendo un análisis similar al que hicimos, entonces es I' seno de θ, más J' coseno de θ. Si reemplazamos, entonces, en la ecuación que teníamos para el desplazamiento o para el vector D, esta que teníamos acá en esta posición, miren que ahora podemos expresar, entonces, reemplazar I y J en términos de I' y J'. De esta manera, el vector de desplazamiento D va a ser 1 por I más B1 por J, pero esto es lo mismo que tener 1, que multiplica I' coseno de θ, menos J' seno de θ, más B1 por I' seno de θ, más J' coseno de θ. Y eso lo podemos igualar a lo que valía, o lo que habíamos expresado inicialmente, que eran U' al desplazamiento U' I' más B' J'. Si combinamos, combinando entonces los términos que tienen I' y los términos que tienen J', vamos a encontrar estas dos ecuaciones U1 multiplicada por el coseno de θ más B1 multiplicada por el seno de θ, es igual a U'. Y de la misma manera, menos U1 multiplicada por el seno de θ, más B1 por el coseno de θ, es B'. Nuevamente, matricialmente, vamos a obtener entonces que las coordenadas V del sistema primado se pueden expresar como C, S, menos S, C, multiplicadas por las coordenadas del sistema no primado o del sistema global. Acá cuando decimos C, estamos hablando del coseno de θ, y S, el seno de θ. A esta matriz que tenemos acá, la llamaremos la matriz, no es una matriz de rigidez, sino una matriz de transformación, o una matriz de rotación, porque estamos rotando entre un sistema coordenado y otro, y la llamaremos T. U' es C por U, más S por B, y B' es menos S por U, y más C por B. Ahora veamos cómo obtenemos una matriz de rigidez, ya ahora de una barra que se encuentre arbitrariamente orientada en el plano. Vamos a obtener la matriz de rigidez de la barra en el plano. en un plano bidimensional. Vamos entonces a partir de un sistema de coordenadas X, Y, asociados a la coordenada X, tenemos los desplazamientos U, y a la coordenada Y los desplazamientos B. Y vamos a tener una barra, o un elemento barra, que está orientado a un ángulo teta, con respecto a el eje de las X. Como sistema global, entonces tenemos X, Y, y como sistema local tenemos un sistema que va orientado en la misma dirección de la barra. X' y' asociados con X' y Y', tendremos nuestros desplazamientos U' y B'. Si nosotros llamamos entonces a este el nodo 1 y a este el nodo 2, a estos extremos de la barra, vemos que podemos tener aplicado en cada uno de los extremos una fuerza, esta fuerza que está aplicada en el nodo 1 la llamaremos F1 en X, pero primada, y a la que tenemos en el nodo 2 la llamaremos F2 en X primada. Esas dos fuerzas también deben ser representadas más adelante sobre el sistema de coordenadas global. El desplazamiento asociado al nodo 1 en la dirección X' será U1 X' y el desplazamiento del nodo 2 en la dirección X' será U2 X'. Entonces, a partir de allí, la matriz de rigidez de un sistema, si quisiéramos simplemente expresar esa matriz de rigidez en el sistema primado, en X' Y' o el sistema local, tendremos que el sistema completo lo podemos expresar como F1X', F2X', es decir, el vector de fuerzas nodales es igual a la matriz de rigidez AE por L 1-1-1-1-1-1 multiplicado por los desplazamientos U1X' U2X' y el vector de fuerzas, el vector de fuerzas, ya si lo queremos expresar como el sistema, ya no en el sistema local, sino en el sistema global, nos daremos cuenta que cada una de estas F1 y F2 pues va a tener ya no una sola componente, sino dos, y entonces nos toca expresar esto de esta manera, nos tocaría expresarlo como F1X', F1Y', F2X', F2Y', es un vector de cuatro componentes, que es el producto de una matriz de rigidez, que aún no conocemos, multiplicado por desplazamientos del nodo 1 en la dirección X y Y y desplazamientos del nodo 2 en la dirección X y Y. también sabemos que las coordenadas U1' se pueden expresar como U1 coseno de teta más B2 seno de teta y U2 la podemos expresar como U2 coseno de teta más B2 seno de teta eso es simplemente expresar las coordenadas U en términos de coordenadas globales esto matricialmente matricialmente se expresaría como U1' U2' igual a coseno seno cero 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 coseno seno multiplicando al vector U1 B1 U2 B2 acá nos damos cuenta entonces que tenemos una matriz de cuatro columnas y de únicamente dos filas si quisiéramos expresar entonces esta matriz que tenemos acá esta matriz sería una matriz de transformación entre los desplazamientos del sistema local y los del sistema global de un modo similar vamos a encontrar las matrices de las fuerzas las matrices de fuerzas también se pueden descomponer de la misma manera F1 F2 X sería también esta matriz T multiplicando a las componentes F1 X F1 Y F2 X y F2 Y pero nosotros sabemos y ya lo hemos expresado que F1 X prima y F2 X prima está un poco más arriba era A por E sobre L por 1 menos 1 menos 1 1 que multiplicaba a los desplazamientos U1 prima y U2 prima entonces si combinamos esas dos ecuaciones o esta ecuación que conocemos con lo que acabamos de obtener vamos a obtener una matriz de esta manera F1 o un sistema matricial más bien de esta forma F1 X F2 X prima igual a A por E sobre L 1 menos 1 menos 1 1 que multiplica a una matriz CS 0 0 0 0 CS y que multiplica a un vector 1 V1 U2 V2 esto que tenemos aquí pues entonces la manera de resolverlo sería teniendo en cuenta que F1 prima y F2 prima se convierten en CS 0 0 0 0 CS multiplicado multiplicado por F1 X F1 F1 F2 X F2 Y esto es igual a A por E sobre L 1 menos 1 menos 1 1 que multiplica CS 0 0 0 0 CS y multiplica al vector de desplazamientos U1 B1 U2 B2 si quisiéramos resolver este sistema que tenemos acá todo este sistema no lo podríamos hacer por la razón de que las matrices no son cuadradas entonces no es posible invertirlas al no poder invertirlas tenemos que acudir a un artilugio que de algún modo nos va a permitir encontrar o hacer el sistema solucionable cierto entonces de esa manera va a ser cual va a ser considerar que el vector o que el sistema local tiene no solamente desplazamientos a lo largo de X sino que también tiene unos desplazamientos a lo largo de Y y es por eso que aquí nos van a aparecer unos desplazamientos B2 B1 y B2 que serían desplazamientos en la dirección Y de los nodos 1 y 2 en el sistema local si hacemos esto lo que estamos haciendo de alguna manera es expandir esa matriz y simplemente vamos a considerar los elementos que acompañan a esos dos a esos parámetros como ceros y por acá tendríamos ceros acompañando CS menos SS y acá vamos a tener los desplazamientos del sistema global vemos que aquí lo único que hicimos fue expandir ese sistema este vector de acá sería el desplazamiento en el sistema local esa sería una matriz de transformación o de rotación y estos serían los desplazamientos en el sistema global de un modo similar vamos a hacer con las fuerzas si bien no tenemos fuerzas actuando en la dirección Y vamos a suponer que tenemos esas fuerzas F' se comporta por medio de una matriz T y por una matriz de fuerzas en el vector en el sistema global aquí también entonces vamos a hacer lo mismo con la matriz que nos relaciona las fuerzas con o la matriz K la matriz de rigidez entonces la matriz de rigidez ahora como se va a convertir inicialmente nuestra matriz de rigidez no era otra que A E sobre L 1 menos 1 menos 1 1 pues ahora la matriz de rigidez miremos que variables va a tener que relacionar entonces esta era la matriz de rigidez original pero nuestro nuevo sistema va a tener un vector de fuerzas F1 X prima F1 Y prima F2 X prima F2 Y prima y esto va a tener que estar multiplicado por la nueva matriz de rigidez ampliada y esa matriz de rigidez ya la vamos a ver que va a relacionar entonces A 1 prima AB1 prima AU2 prima y AB2 prima entonces esa matriz si nos damos cuenta F1 en Y y F2 en Y tienen que estar acompañadas de 0 entonces la segunda fila va a ser una fila que únicamente va a tener ceros la cuarta fila únicamente va a tener ceros y por lo tanto la segunda columna y la cuarta columna van a ser de ceros los espacios que nos quedan van a ser entonces para llenar con el con los elementos de la matriz original aquí lo que hicimos fue simplemente este elemento lo trajimos a esta posición este menos 1 lo trajimos a esta posición este menos 1 viene a esta posición y esta viene a esta posición entonces de esa manera el sistema no se vio modificado simplemente se amplió con el fin de poderlo resolver y ahora esta matriz que llamaremos la matriz K prima ampliada nos va a permitir escribir ahora en nuestro sistema como la matriz T que sería esta matriz que tenemos acá que era la versión ampliada de este elemento multiplicando a la matriz perdón al vector de fuerzas y esto va a ser igual a la matriz de rigidez ampliada multiplicado por la matriz de transformación multiplicado por el vector de desplazamientos considerando entonces que queremos despejar el sistema el vector de fuerzas esto va a ser igual a la inversa de la matriz T multiplicando a la matriz de rigidez ampliada multiplicando la matriz T y multiplicando al vector D y esto sabiendo que la inversa de T es exactamente igual a la traspuesta de T entonces vamos a obtener un sistema donde el vector F está expresado como la traspuesta de T que multiplica a la matriz ampliada multiplicado por la matriz T y todo esto multiplicaría al vector D esto que tenemos acá es nuestra matriz de rigidez para el sistema rotado una vez resolvemos vamos a obtener que la matriz K va a quedar compuesta de la siguiente manera va a ser el área de la sección transversal por el módulo de Young del material sobre la longitud de la barra que estamos analizando multiplicando los siguientes elementos el producto de cosenos el producto de seno y coseno menos el coseno cuadrado menos el coseno por el seno el seno cuadrado menos el coseno por el seno menos el seno cuadrado el coseno al cuadrado el producto coseno seno y el seno cuadrado y todos los elementos que están en la parte inferior aplica la regla de simetría esta que tenemos acá es nuestra matriz de rigidez para un sistema de una barra que se encuentra inclinada en un ángulo cualquiera medido con respecto a x bien en el próximo video hacemos un ejercicio en el cual aplicando esta esta configuración pues resolvemos un problema y vemos como este método nos permite solucionar problemas mucho más complejos muchas gracias muchas gracias